Vale, y voy a pasar esto por aquí Y voy a pasar esto por aquí Vale Claro, poco más puedo hacer A ver... Vamos a ir a... A la mina que hace tiempo que no vamos A la mina que hace tiempo que no vamos a hacer Y voy a pasar esto por aquí Y voy a pasar... Y voy a pasar esto por aquí Y voy a pasar... Y voy a pasar esto por aquí 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 No me jodas Eh... Pues gracias por avisar Un segundito ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo no me puedo quejar Yo no me voy a pasar esto por aquí No me voy a pasar esto por aquí No me voy a pasar esto por aquí Hostia, pregunta... Pregunta seria de perdido... Vale... Vale... No... Puedo seguir haciendo... La mina entera No me voy a pasar... No me voy a pasar Sin ridingle... No me voy a pasar a depar Es니까... Oye... No me voy a pasar... Vamos a ver esto o va recommendations A copias, tiene que�ecer por aquí Vale. Vamos, el pico. Y me voy a poner esto aquí, tranquilito. Vamos, el pico. Vamos, el pico. Vamos, el pico. Vamos, el pico. Vale. 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 ¡Suscríbete! ¿Qué pasa con la K? Me equivoqué de botón. Me equivoqué de botón. Me equivoqué de botón. ¡Eh! Voy a hacerlo al revés. ¡Eh! 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 Vale. ¡Suscríbete! 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 Vale, tendría que sacar... ¡Holú! ¡Se solucionaron muchos problemas! Así que aquí volvemos. Es que están muy pendientes, tío. Morado, morado. Azul. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!